Toca abrir el fascículo 8 de la serie de Street Fighter de Planeta de Agustini y pues se trata de Guy y pues vamos a destaparlo pero mientras lo destapo pues si platicar un poquito de la problemática que se ha estado dando con estas figuras una es que los boceadores al ver el interés que está generando están tratando de dar las máscaras esta es ya el boceador donde yo se la compraba me la quiso subir de precio pues lástima ha perdido un cliente yo me voy con otro y este no es el único que ha hecho eso ha habido otros boceadores que lo están haciendo Planeta de Agustini ponte las pilas activa las suscripciones como en otros países porque si no mucha gente se va a terminar bajando del barco de esta colección o van a terminar con algunas otras y después que pasa no sería la primera vez que se cancela una serie de coleccionables porque no se vende pero también si ya tienes algunos cautivos algunos como yo que quieren tener todas y de repente le subes el precio yo en lo personal no voy a pagar una figura más cara de lo que dice el precio oficial y también eso de andarlas buscando por todos lados pues también no me gusta así que la neta de Agustini ponte las pilas porque en algún momento los revendedores los boceadores abusivos van a terminar por hartar a la gente vamos a hablar de la figura y es que les digo que ahora si la conseguí en otro lado así que bueno también he visto que esta figura en particular a algunos les ha salido bastante malita así que bueno abramosla el rostro no está tan bueno no me gusta tanto siento que incluso no se parece al gain de los videojuegos pero por lo demás está bien esto en el rostro en particular he visto figuras muy feas yo si me fijé a la hora de escoger de entre las que tenían ahí que la mía luciera lo mejor posible en el rostro la pose tampoco me gustaba tanto en las fotografías que veía pero ya viéndola bien me gusta es yo creo que la que ocupa más espacio hasta ahora en cuanto a lo ancho y pues ahora vamos a hablar del fascículo que ahora lo hice al revés no sé por qué pero ahora lo hice al revés es por el mismo hecho de que estábamos hablando de la problemática con las figuras y bueno tenemos aquí ya saben el soldado sónico historia de Gael apariciones algunos de sus diseños el mini póster nos habla la leyenda de Street Fighter Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting que son pues los juegos y bueno miren nada más Capcom entra en el mercado doméstico los primeros juegos en NES los juegos de de Capcom en NES Ghosts and Goblins Trojan y el currículum de Capcom en NES una verdadera joya para los amantes de los juegos vintage o retro cuando las pilas planetas de Agustini nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!